¡Gracias! 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 Que todo el mundo te anime, si los estén pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, mi bella cenicienta, de rodillas sin presencia, si con ella vos aprenda. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te anime, si los estén pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te anime, si los estén pa' que mire, no me voy más ni por miles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin presencia, América cambia ganas, aquí no se pueden fracas. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te anime, si los estén pa' que mire, no me voy más ni por miles. La ranquilla, puerta de oro, París, la ciudad de luz, Nueva York, capital del mundo, si los estén pa' que mire, no me voy más ni por miles. Amigas, siento tu aroma, cualquiera, está en el cali, señores, señores, lo demás es lo más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparadela a esta! ¡Ah, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!